¡Suscríbete! Que son dardos que se clavan, ya no fardo, de follar con ninguna He visto la luna, dice que tiene hambrunas de tu amor laguna Sin saldo, pa' decirte que te amo, que por ti tirar este gramo está rompiendo mi nariz, te llamo Solo pienso en ti Otra, le pido que me mate, que me arrastre por conductos de este váter Que me ahogue, que me atrape, que me quiche las ganas del debate Que me haga más fuerte, que a la mala suerte sigo siendo escaparate La muerte no me asusta, yo la esquivo y te pido perdón Por tenerte que escribir esta puta canción Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en otra canta a ti Solo pienso en ti Ostra, volverte a verme frustra Tengo costras en el corazón que asusta Las palabras justas se me ilustran solas Una vida injusta es tan difícil de afrontar Dejar que mis tenizas bailen por el mar las olas Unas amapolas que ya nunca se regalan El bien y el mal se iguala a tu lado Solo pienso en ti Hace más de un mes, cuatro horas, dos minutos, treinta y seis segundos Que ya no te veo, por lo tanto se me apaga el mundo Fundo el punto, no, sobre un conjunto de intereses evidentes Si tienes nuevos novios, por favor, no los presentes A veces pues se miente porque todo me resiente Todo es transparente, te sorprende Solo pienso en ti Escucha a quien des, siéntate en tu propio trono Pon mis canciones en tus tonos polifonos Hagamos o no El amor mental es más complaciente Que la mierda que te haga un tío monótono Siéntelo Esta parrafada De cada cuatro líneas Cinco dedicadas Solo pienso en ti Adiós Por última vez Que se lo digo a vos Mierda, se me va la voz Los ojos me brillan torrojos Por los llantos congelados No hay nada peor en esta vida Que estar enamorado De alguien que nunca te ha amado Y que seguro que ahora está pensando en otro Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Mierda, se me va la voz Mierda, se me va la voz Tres mil¡ Gracias por ver el video.